¿Cómo aceptar tu despedida si te quiero cada día más? ¿Cómo alejarme de tu vida si no hay vida si te vas? ¿Cómo fingir que no hace daño cuando vea que tu amor no está? ¿Cómo ocultar mi desengaño a no verte al despertar? ¿Qué le digo al corazón si me pregunta dónde has ido? ¿Cómo le cuento la verdad? ¿Y qué le digo al corazón si necesito estar contigo? Si quiere verte una vez más ¿Cómo le digo que no está? ¿Cómo fingir que no hace daño cuando vea que tu amor no está? ¿Cómo ocultar mi desengaño a no verte al despertar? ¿Y qué le digo al corazón si me pregunta dónde has ido? Si por amor me ve llorar ¿Cómo le cuento la verdad? ¿Qué le digo al corazón si necesito estar contigo? Si quiere verte una vez más ¿Cómo le cuento la verdad? ¿Cómo le cuento la verdad? ¿Cómo le cuento la verdad? ¿Cómo le cuento la verdad?